Nadie puede predecir ni el día ni la hora en que ocurrirá un sismo o un terremoto. Lo que sí podemos hacer es estar preparados para actuar ante una situación como esas. Pero, ¿qué debemos hacer ante un sismo? Sobre todo durante el sismo, guardar la calma. Es bien importante. Hay que reconocer que muchas veces los sismos son de corta duración. Dura muy poco tiempo y es más grave el daño que puede ocurrir. Ante todo, la población debe tener claro que en un sismo de diferentes magnitudes, claro, lo más relevante es cuando sismo fuerte, nos asusta, nos pone a todos en una desventaja que no hayamos que hacer. Lo más valioso es que nosotros tengamos calma, calma, calma. Y tienes que manejarlo con una gran cantidad de conciencia calma. No guardar la calma y correr durante un sismo es un error que puede generar consecuencias. Y lo primero que nos da es pánico, correr. ¿Para dónde? Para donde sea. Yo creo que eso es lo que tenemos que ir nosotros como país y como población, empezándonos a culturizar, a educarnos y a concientizarnos. En el caso de que la persona quiera evacuar en carrera, a salir corriendo, puede caer de una escalera, podría caer de un ascensor y provocarse mayores daños que lo que el sismo en sí pudiera ocasionar. Durante un sismo las autoridades también recomiendan alejarse de las ventanas, espejos, anaqueles, plantas colgantes, repisas y lámparas que puedan desprenderse de su base. También recomiendan no usar los elevadores y si tiembla cuando caminamos en la vía pública debemos alejarnos de postes del servicio eléctrico, árboles, ventanas, edificios y estructuras antiguas. Alejarse de todas las estructuras que son completamente débiles. ¿Cuáles son esas? Ventanales, sistemas eléctricos, zonas de derrumbe, paredones. No deberíamos de estar cerca en esos momentos de sismicidad. Al tomar en cuenta estas recomendaciones, usted pondrá a salvo su vida y la de los suyos durante y posterior a un sismo. Roberto Cardoza para Tele2.